Bueno, bueno, bueno Aquí, Torcy Games, ya sabéis muchachos Empezamos un nuevo directo aquí con el compañero Gato El viejo gato ¿Viste cuánto pude conseguir de fragmentos? Hay un momentito Cinco mil, mira, un poco No, pero está bastante bien Sí, está bastante bien ¿Cuántos hay ahí? ¿Cinco de elementos? No, no más, cada cien de fragmentos es uno de elementos Entonces, ¿cuántos hay? Bienvenido, mis amores, bienvenido Ya saben muchachos, aquí tienen el link del viejo gato Es una nochecita de chill, ya saben Si quieren les enseñe un poquito la base No, 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 no Listo. Listo. Esto acá, esto por acá. Esto aquí, esto por aquí y esto aquí. ¿Listo mis amores? No sé baby, no sé. Como yo no soy el que da las insignias como tal, sino Facebook, pues es super random. Hay gente que dura poco tiempo y se las da, hay gente que dura mucho y no se las da. Es un poco random el tema de las insignias con Facebook. No sé cómo funciona. Johan es todo pegado precioso. No sé, pero esta base me da unos bajones de FPS rarísimos. Sí, sí, yo también. X, D. Empecé que me baja a 20 por ahí. Voy a bajar la distancia de visión. Y voy a subirle las sombras. La, 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 la. Pero para, pa, 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 pa. También es que es el mapa. Ahí. ¿Qué más mis amores? ¿Cómo los trata la vida? 52, 42 días. Uh, un poco baby. Oja, casi. Así que desde el inicio, eh. Y 53 días. Briancito. Les recuerdo, baby, dejar tu hermosismo like, tu hermosismo follow. Gracias, Johan, por tu hermosismo like, baby. Disculpa no te lo agradecido, sino que las alertas a veces van un poco lento. Pero ya parece que están yendo normal. Espero que sí. Ahí, vale. Básicamente esta es la nueva base. Que es inmensa. Ya la mostré, pero igual la vuelvo a mostrar. Porque sin más. Zona de acuáticos. Sí, sí. Está súper súper. Dos plataformas. Esta zona de acá, que sin más. Zona de crianza. Overexcender. Tiene muchas, muchas. Imagino que esta zona de crianza de acuáticos. Con artefactos aquí arriba. Un mogollón. Abajo hay más cosas. Están las habitaciones. Con cual David, baby? Lagazo del server. Con cual David? Bueno, aquí esto. Habitaciones sin más. Cuevatec. 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 Artefactos. Otra habitación sin más. Que no tiene uso, la verdad. Puedes ver. Sí. Aquí está. Otra habitación. Cuál, cuál. Varias habitaciones sin más. Yo lo hemos visto a la lengua. Tras zona de acuáticos. Como pueden ver. Ahí hay una puertica y sin más Hombre Michael, bienvenido baby, ¿cómo estás? Ya vi que hicieron eso, la verdad Y desperdiciaron, fue Para mí Sentir match en eso En el aero Y vi todo el desastre Que hiciste aquí Destruyendo eso Vale mía, no debe haber hecho eso Descubrí el por qué Básicamente toda esta estructura Y todo lo que intentaron hacer no se puede hacer Toco bugear mucho esto y Sin más Estuve probando por ahí para mirar Y demás Claro, el tecme llueve Pero Es en acción con ese A ver cuando Damos unas clasecitas de ortografía Adri Gracias por tú, me encanta Michael, gracias por tú Me hicimos live baby Muchas gracias Porque en acción con Con ese Sin más Esto es toda la base Gente La irán viendo a medida que haga Directo y demás Sino que esto está Está grandecito A propósito Porque no hay Allá no hay Algún teleport Allá en donde fueron ¿Dónde está el...? Hay un teleport Pero es de otra gente No sé Ajá Pudieron haber llevado El coso con el El trailer Con el coso ese Yo se lo dije Pero El saco el cabezón El piso se la amaba No jodas Gastar Unle poco elemento Para nada Voy a comenzar A criar Unotino Dice Vale, vale Entre, entre O sea Gasto recursos Para nada No, lo duro Si el cubo acaba de ir Teletransportándose ¿Cómo que está apagado? ¿De aquí? Al Teletransporte ¿Está apagado? ¿Está apagado este? ¿Para qué apagas Si apagas El transporte De nosotros Aquí ¿Ya no ha apagado ninguno? No, este Este Él dice No Están apagados No, no están apagados Si tienes el tuyo No está en público O no te va a aparecer ¿Cuál era la? Teletransporte 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 Creo que era por aquí O por aquí Bueno, el nuestro total Encontré uno Adivina como puso Un teletransporte Un loco ahí Fanático A Hurro Baff Del Skyrim Teletransporte Sí, ese es Famanático Igual que yo El de nosotros ¿Cómo se llama? El de nosotros No El de nosotros ¿Qué te dice? SF Tradin Center No, el de nosotros No 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 lo ves ahí Tú no lo ves En el que está Teletransporte ¿Qué te ha cambiado el nombre? X Se llama XD Teletransporte 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 Sí, eso es lo que acabo de poner Porque estaba el otro nombre Que no me gusta No 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 Lo que tenía puesto Era Como 5X No, no Tenía LGT No sé qué cosa Yo se lo quité Claro Claro Era el de nosotros El que estaba Apagado Bueno No apagado Sino A ver Un montón de skins Estas culeras Que no me gustan Aquí vamos a quitarla A ver A ver Dónde está Aquí Voy a ir otra vez Le extraño Y ya me deja Sí, hay más elementos Para darle Sí Sí, papá Hay cuánto tiempo Más o menos Tenemos Hay una cantidad De cosas Que toca vaciar Y organizar Esto es de Giga No hay más Montura Giga Por ahí No Ahora ¿Dónde está Blue? Blue anda por ahí O una grana O una grana O una grana O una grana A ver El ingenio de la gente También Claro ¿Cómo no se va a gastar El tech Si le tiene Si le tiene el rango Máximo ¿Dónde está O tiene distancia? ¿Cómo no se va a gastar El tech Si tiene el rango Máximo? ¿Para qué le activa El rango máximo Si esto estaba En el rango mínimo? Porque yo lo había visto Claro Por eso Se fundió Todo el tech Enseguida Marica No hay No hay No hay Es la gente También Ahora ¿La luz No está aquí? Unos 200 de tech De fragmento en 30 minutos hay que esperar por lo menos para el evento no creo, es menos en 30 minutos voy a intentar y la mamá dio 500 ajá, o sea, es cada vez que aparezca la mena por eso, hay que esperar una hora para que le de 5.000 no, 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 es cada vez que aparece la mena, simplemente si, claro, pero hay que ver el tiempo que se demora como así? el tiempo que se demora y aparece la mena ah, vale, vale de la primavera a ver hay un teletransportador ahí, pero está apagado que nombre tiene? no, no tiene nombre, está apagado solo dice el nombre de la de la tribu como tal el más cercano cuál es? es que no sé cuáles son las coordenadas es que el más cercano no sé si vale la pena o que está lejos la verdad me ha subido, a ver le voy a pedir voy a ir a ver brefe transitor, gracias por tu opinión like baby muchas gracias por eso gracias por robar vamos pues vale から para 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 esto ahí vale está lowly see aquí había, no había nada interesante aquí El tío se combate con besos, besos entopados, besos entopados, besos entopados, besos entopados, es muy bueno, es un palma, besos entopados. Tiene un montón de parcer Kible, este tiene parcer Kible. Está bien lejos. Si llegamos a un Dino, llegamos a un Dino. Pero a pata no se puede ir. a ver, Blue ya le puse su montura y va a empezar a sacar los dinosaurios las que veo las monturas de argentina y anoto donde es que se hace el elemento? en la impresora previso que te des cuenta argentavis y anoto que quieras a dormir cuánto se gasta? no era como yo decía? si a 100 por el 1 de elementos para entenderlo no hagas los 5000 de un solo si no que deja el fragmento cuánto te doy? tienes fragmento libre está de acuerdo 50 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 para distribuir en la casa pues en MEC decimos que lo grabamos y lo podemos hacer la cantidad de elementos que gasta podemos hacer el MEC en estos mismos momentos y nos sobran elementos nos sobran 12 elementos si hacemos el MEC ahora mismo deberías esperar tener más elementos si quieres hacer tu MEC y en el... osea no se farmea también polvo de elementos ya? no te da fragmentos de elementos cristal y... todas las piedras esas de color eso hay que traer todas las piedras de color hay metal, metal dice más alcohol que va a traer dos sprayers más si traes otro sprayers lo podemos llevar para para un medio de metal o de cristal vamos a ir por más sprayers y eso hombre, Marlon me ha venido baby y te invito a hacer tu hermosismo light y tu hermosismo follow claro, pero si eso es un juego pv de elementos se llama Michael, no se hagamos más cajas fuertes hay que hacer argentales aquí si el dato es muy bonito pero deberíamos recoger una zona para poner todas las cajas porque... si hay una recocha y... siento que está muy desorganizado para como me gustan y que estén las cosas si, si, si hay no se que cajas de esto, cajas de aquello aquí cajas de esto, cajas de aquello aquí estas cajas las veo bien porque están al lado de las cosas para construir pero... yo digo las cajas de metal de estas las cajas fuertes las cajas fuertes, si para buscarle una zona para condenar eso de cajas fuertes las tres cajas fuertes más ahí en la impresora te va a dar más suficiente y dicen al cual bueno bueno hay que... que de todo hay un desastre ah, ya Emiliano debe estar llenando cemento no, Emiliano ya le quité el cemento y lo puse aquí en el... cofrecito este de acá abajo, vale ah... que tiene cemento el primero de abajo, el dedicado de abajo tiene... cemento estoy viendo aquí me dijiste que haga tres red red con la fuerza sin tango jesgarra hombres opinamos ahora que las espere me encanta preciosa reina olí olí como está mi amor ah vale 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 si si toca acomodar miren mi amor tenemos nueva base full-tech casi básicamente eh... cemento va por su sitio voy a ponerle monturas a los rexes y... vamos a Genesis nos vamos a Genesis a hacer misiones vainas para nosotros por los E3 porque si debe también tenemos que ponernos a construir lo de la plataforma voy a ver si César entra en directo bueno mi amor le deseo esa suerte para que gane uh... rico rico eh yo no juego a Clans o Clans en... bueno no casi no lo jugué las del server si le deseo suerte mi amor para que ganezca esa copa guapo OP OP eh si como funciona eso de las copas que la verdad ni idea de como funciona nos vamos a Jens y luego y luego que si se conecta algo al directo para decirle que nos quite esa plataforma de ahí para construir bien para que la quite y de verdad no desperdicia materiales con esta plataforma oceánica porque el problema es que esta plataforma no está pegada a la de al lado y genera conflictos si me voy a entender es que mira todo lo que está haciendo es un mini torneo y que premios da es que está separada por poco o sea tendríamos que destruir toda esta cosa de ah espera de este de este techo para acá todo literal claro básicamente y pues es lo que toca si 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 se llega a hacer eso en vez de poner una plataforma ponemos dos claro claro y podemos ampliar no solo para la izquierda sino para que el fondo también si si fragmento de skin si quedas en la final y eso es muy es que no se como de clan o clan no se mucho que tan op es eso aunque me imagino que será bastante op para hacer de torneo nada más se dan artículos de pagas ah vale y es que hay ideas que no entonces porque el bug no se va a efectuar por eso bueno hay que tratar de no tocar este porque te digo por qué porque aquí abajo justo debajo de este está la pared que es la que tapa todo eso es la que tapa hay dos espacios y es la que tapa bueno a ver leamos realmente aquí o ganas vale tienes que tener tus 10 rankings de posicionamiento para poder participar ahora que dice voy a preguntarle a mi primo si él él jugaba porque él creo él jugó un tiempo clan o clan y fue rep no sé si clan o clan o crack royal y era terminó tremendo vicio y marlon claro jugamos en pc preciosos íntico si te acepto si le dito comida yo no tengo comida tan hace comida es que no hay comida es que refuse hay car schle le digamos está bien porque love pero no 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 hay comida Yo voy a matar a alguien por ahí para cocinar A mi yo ya noto Interesante Aunque la verdad Yo nunca llegué a eso Creo que quedas claro en el nivel competitivo Si están comiendo huevos de animales Esto es lo que más comida da pero Es de nosotros preciosa Es nuestra base Ya tenemos base tech En PVE Me desconecto 5 días y ya tenemos base tech Es nuestra Miren Ya estoy te decía Si ahí no se puede construir Construye aquí en esta parte Si Pero no si se puede Yo realizo ese bug No se preocupen Yo me encargo de De buggear Ya alguna vez lo buggeé todo bien Easy peasy Easy peasy Pues ya tenemos mega base Si hay de todo aquí Que no tenemos Cuantos huevos hay para comer Que tengo hambre Casi Estoy poniendo a comer ¿Dónde está la cosa de cocina aquí? Bien lejos Aquí donde está Todo el espacio cuadrado este aquí por gusto A ver Esta en alguna forma Ah por allá Vale, vale, vale Si fuera PVE si nos rodeaban Pero Pero como es el PVE mi amor Se cocina súper rápido Es que es demasiado grande esa cosa Que mira todo el espacio que hay aquí Por gusto Es Hay tanto espacio Y tantas cosas Que Que uno se pierde Voy a mostrarla Para que la vean Es que es inmenso En la zona de crianza Esto es la zona de crianza supuestamente Nada más esa pedacito de ahí Hay una cocina Hay Aquí hay que entrar con volador Hay cocina Aquí hay otra zona de no sé qué Inconcluso la verdad Más que las mías inclusive O sea Ojo esta zona me gusta O sea XD Ojo Espérate que creo que tengo una idea Jejeje Aquí hay más zonas Y más zonas Y que zona para criar voladores También es Esta zona de ahí Esto aquí Erick me dijo que una zona para criar voladores Yo como que quité O sea Un 2x2 Un 2x2 Inclusive es más grande que mi gana de vivir Pero es que esto supera cualquier Ahí Ahí Yo sigo pensando que utilizo los de Inunicus Y empezó a vender Inunicus Para comprar esta base Sigo pensando eso Es que es inmenso Es que es inmenso No sé qué Zonas para de Inunicus Zonas para esto Zonas para aquello Aquí están disque las habitaciones Dale mi amor Suerte también preciosa Que le vaya a alguien Es inmenso Y gane Gane bailas para mi Gane bailas para mi mi amor No se lo olvide No se lo olvide Habitaciones por aquí Habitaciones por allá Es que Es que Plantas por aquí Es demasiado grande Me agobia Sigo agobiado Allá hay cosas con artefactos Plantas sin usar la verdad Cosas aquí Zonas de crías ¿Para qué? No sé Aquí otros Más de crías No sé para qué Pero bueno sin más Esto sin energía Ay no Y esto sería básicamente la base mi amor Bueno Ahí hay más parte pero Ya uno no sabe la verdad Qué piensa Bueno Eh no Eh no Vamos con loot bueno para Genesis Para las misiones Estas oíste Vos con mi escopeta Bueno Si es que la encuentro por ahí Ahí está ahí El de este elemento El de este elemento ¿Dónde está? ¿Dónde? Un escopeta Oja escopeta Mira me llevo un arco de ¿Viste las cajas? Sí Están En el Shadow Mío En el Shadow En el Shadow Maicolito A ver A ver ¿Qué más nos llevamos? A ver Armadura no me llevo Llevemonos un par de gigas Un par de No sé Es tanto Yo creo que con dos gigas ya basta Pues sí No veo mi vieja escopeta Estoy buscando aquí A ver Una escopeta A ver No veo escopetas En ningún lado Creo que por ahí hay escopetas De buen color Escopetas y espadas Aquí hay una espada Un espadón Me sirve Un escudo Escopeta ¿Dónde? Sé que yo tenía una escopeta top Pero... Aquí está la escopeta Un escopeta Eh... ¿Qué más nos llevamos? No también haremos nada ya, ¿verdad? Buah ¿Para qué? Ajá Un cine macro No, allá no hay, lastimosamente Vale... Eh... Me toca ahí las dos Highlands Ajúntalo Mira aquí hay una escopeta top En este Llevo esto Una hecha buena Nunca sabe Un... Un pico A ver qué más hay por aquí Ya un... Y el cine Mira aquí hay una escopeta top Ascendente Sin motosierro y sin lo otro Bien... Eh... Hay flechas de metal A ver, vamos a ver qué hay flechas de metal No, no hay flechas de metal Ahora me digo flechas normal No hay flechas de metal Vamos a ser felices Y se nos dio... Este que está botando Ah... Todo el tiempo Me llevo 100 flechas de metal no se que estará borrando un comodero un misil donde esta flecha flecha de metal aqui pero tio no sirve dice flechas de metal flecha de metal flecha de metal flechas de metal flecha de metal al ideal Neil Coge ahí, tío. Ah, verdad. Él dice, coge ahí y... Vete al otro lado de la casa. No, no. No, eso era más malo. Yo creo... En la nevera. ¿Cosa está de agua? Yo veo una estelaga encimplada, ¿no? ¿Para qué más? ¿Quién te has venido? Yo llevo una, no necesito más. Yo estoy listo para irme para allá. Voy a recoger el giro y ya está. Si vas a coger cualquier cosa, aprovecha que hay 40 segundos. Un giro, por eso. ¿Tú cuál te hablo? No, yo no cogí ninguno. Ah, bueno. 25 segundos. No tengo para coger más giro. 20. Yo ya estoy listo. Eh, la gasto. De ahí se recoge un giro porque... Vamos a hacer misiones. Y las misiones necesitamos. Dinos que ataque. ¿Me puedo llevarla a mi chavo? Uh-huh. Eh, listo. ¿Tienes tu chavo ya, no? Hace rato. No, lo tengo. Lo subo las cosas. Ah, vale. Lo subo. Sí, lo que es. Michael, necesito que recojan las cosas que se cojan. El chavo. Hombre, a mí todo el bienvenido baby. ¿Cómo estás precioso? ¿Qué más? Te invito a Artur. No lo has hecho. Y gracias por echar. Me dimos like, mi amorcito. Y muchas gracias. Me dame aguantar esto hasta aquí. Me dame. Um, vamos a darle al lado de aquí. En el, en el, en el transportador. A ver. Eh, ehh. Handle. Aquí. Handle general. Soco rojo. Tienes tu chavo. Ehh, no sé si no. Ehh. 978 Hombre, Dani, compañero, gracias por si me gusta ¿Cómo estás? A mí no estás Al 978 No, me fui yo, ¿y? ¿Qué más mis amores? ¿Cómo están preciosos? ¿Cómo los trata la vida? Cuéntenos, cuéntenos, los escucho Digo, los leo Me vuelo por el tiro de tu falda Satusia ¿Dónde vas a aparecer? Estoy apenas yendo A mí me sale más para allá A mí apenas me está cargando Ganas Cuando no me arropa, se duerme a sonrisa ¿Cómo así, precioso? Explícate, hombre, Gerardo, gracias por eso Me encanta, baby, muchas, muchas gracias, precioso En zona sur fácil, ¿no? En Sunworth, en la primera Sí, vamos a tratar de no manquear mucho hoy Y eso, explícate, baby ¿Cómo así entenderle el juego? O sea, ¿no entiendes el jueguito? Para explicártelo brevemente Básicamente es un Minecraft en 4K mejorado Se brota de mi boca Todavía no lo ha salido Estoy cargando Tengo la pantalla en blanco actual Espera, no puedo encontrarte Creo que me está saltando la cinemática ¿La de Genesis? Sí, no sé por qué Tanto que he venido a Genesis Y ahora me salta la cinemática Yo voy a salir en el primer lugar En el segundo lugar fácil Sí, por eso Ahí le di a aparecer Pero me saltó la cinemática No se puede sentir esta cinemática Creo que no Parece que hay un tipo aquí tirado en el piso O jugamos de verdad Sin amor a mi dinero Puedo hacerse feliz Y el cine jurado Ay, hijo de pucha Ya, pío Estaba en carga lenta ¿Ya tú estás adentro siempre o qué? En principio sí Sino que me salto cinemática Ah, ya, porque había un tipo volando aquí Bueno, una base Bueno, apareció una base aquí Quién sabe en qué lugar El host se me está pegando Bueno, vamos a ver ¿Qué base? Una medio rara Que tiene tech y piedras de colores Sí Sí En un directo, man ¿Qué va a ser? ¿Estaba volando? No, yo estoy apenas apareciendo Estoy en el suelo Hay una base aquí Un tech con un pilar rojo Yo estoy en el pilar rojo No, 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 no No, 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 no Vale Ah, aquí está Vale Ya tenemos aquí Parece que ya tenemos cosas Eh, marcado alguno de De qué madre ¿Qué pasó? No, no, yo estoy en el suelo No, no, no Mirad qué misión Eh, acecho de los velomasaurios en alfa Y cómo hacemos esto para entrar juntos No, no, yo inicio ya Quédate dentro de la zona y ya está Ah, ya Marla directa Ah, está bien Sí, sí, claro Está bien ¿Cuánto nos ha dado? Tú es ¿Lengramos? Vale Espérate Que voy a responderle a un chat Eh, date veinte y pico de mil ¿Quieres ir de cacería? ¿Sobreviviente? ¿Quieres ir de cacería, sobreviviente? ¿Quieres ir de cacería, sobreviviente? Sí, claro Volanosaurs seem to adapt Their hunting tactics on the fly Siempre y cuando Que a un servidor Este, ¿cómo que se llama? Oficial O el servidor tenga clóset Con otro servidor ¿Qué van a entender? Y si esto de Rubage significa Eh, jugadores versus Huh, ¿Vale a ver eso? Mira, construyeron en mitad De donde están las pistas Eh, jugadores versus La naturaleza O Eh NPC ¿Me votó el server, creo? ¿Me dejó a internet, no? Sí, sí No votó Uy, le doy en host local ¿Cómo así, baby? Explíquese Ya que yo estoy en oficiales Rey de ellos Que madre es mi mujer, mi mujer, mi mujer, tu madre es mi mujer Eh ¿Cómo está? 1, 9, 4 ¿Cuál era? ¿El 9-7-8, no? Eh ¿El 9-7-8? ¿El 9-7-8? ¿El 9-7-8? ¿El 9-7-8? Oh, ese no me reinicio la misión No sé por qué me votó a ir a la nada Pues, baby, te diría que sí Pero ya iniciamos básicamente Y vamos ahí, pues Iniciando de forma rápida No vamos a apagar Porque necesitamos los otros Ojalá que sirve directamente Pero es que necesitamos Ahí va a aprovechar el tiempo Y ir A tope Eso sí, te quedas bastante atrás Porque Esta misión es complicada No sé si te has aguantado Bueno, sí, aguanta el meque Pero Pero tampoco te precipites Yo también, baby Yo también Ojo Si hace falta aquí el bicho este Porque ¿Me estás tirando tiro? Sí, yo sé Dale, dale Túmalo y Dale Cuidado, sobreviviente Eh, ¿para qué te fuiste hasta donde el X? Te dije, espérate Que conecte No esperaste, marica ¿Y sacaste el bicho? ¿Qué bicho? El shadow No, no, solté la Bueno Eh, a mí si me reinicio la misión Yo no estoy en la misión Porque me botó el server Eh, veas por tus cosas rápido y Veas por tus cosas de rapidez Que no sé dónde moriste Y te acueras ahí mismo Ah, pero te has conquistado ya Vale, vale Vamos Vamos Esta misión es complicada, es complicada A ver Se me buggeó el map No me tuerce No me tuerce el mouse, eh Eh, eh, what Alá, pues, pucha Esto lo malo es el server de Genesis Que se la vean muchísimo Ya estoy aquí ¿Estás? Eh, dos dos, ahí en la base Sí, en la de misiones Volta Estaba aquí mismo al lado Nosotros No, eso No, eso De caminarle sí Sí, pero al final No Toca dar vuelta O sea Depende de la misión Se puede reasignar ahí o no Bueno, ¿y este tiempo Que metí? ¿Vos en la misión también? No Iniciar en alfa Ahí está Salí con nota No me hice Aceptar Seguir Aceptar Seguir Como me Yo al inicio Siempre voy con el El cosa Y luego sí Ahí está Hay presas cerca Hora de cazar Vale ¿Dónde está? Volanosaurs Seguirán adaptar Suas tácticas de cazar En el volante Está para allá Tal vez Pueden enseñarte algo A ver En el picho Bueno, no Igual En el picho Pueden volar Yo sugiero Un wound Y seguirlo Volando a su pack ¿Hum? ¿Vale? ¿Vale? Vale Este mapa Me va a darle Guiadísimo Con tantas Estructuras ¿Cómo no? Está para acá Está para abajo Una rueda Trata de irnos Para adelante Porque yo llevo El giga Que literalmente El pedemosaurio Te muele de nada Quiero que lo comprobás ¡Vale! Desde el agua ¿Clarge? ¡Mátal! ¡Mátal! Tira, tira, tira ¡Mátal! El agua no mete ese ataque. ¿Dónde está? Ya está muerta. Bueno, sigue aquí. Sigamos. ¿Dónde está el agua? ¿En el agua? Sigamos, sigamos. Sigamos y... Sigamos. Si no es que por ahí sí ya las veo súper bien. ¿Tienen que entender? Sí, aquí abajo a la boca. Aquí está el siguiente. Ya está muerto. Ahora vamos a esperar a las siguientes indicaciones. Porque aquí es D. Bueno, no se ha muerto. Está allá abajo. Ahora se ha muerto. Sí, derecho. A ver. Aquí se quedaron. Para acá. Luego para el otro lado. Es que la gente construye en dos lados y... Y es un complique. Aquí mi giga va flotando. Este asalto sí, con cuidado. Que creo que el tercer asalto es el... El cuarto. Una pila. No, no. No, no. Eso mismo. No hagas clic derecho, clic derecho. Sino carga el clic derecho cerca de ellos. Es más efectivo. Se te acerca, clic derecho sostenido y hace un ataque en conjunto. Gracias, mi amorcito. Muchas gracias, precioso. A ver. No te pongas abajo. Trato de mandar los palagos que en el agua es más fácil porque no atacan. Los de lona. En cambio, los... Los que tenemos aquí. Y ya puedes mirar la cantidad de chágonos que tienen. Y de cosas que te dieron. Esta experiencia debería ayudarte a entrenar tus animales más rápido. Te dieron un coso tambaleante. De las torretas. Mírate lo que te dieron. Perdón, maestro. Que no sirve de cosas. Sí, nos dieron un mogollón, marica. Daron mogollón de cosas siempre. Monturo a tex de dragón de roca. Ojo. Uy, huepucha. Esa es buena. Tenemos un huevo de dragón de roca para criar justo. OP OP. Mira, a mí me dieron arco compuesto. El de las flechas de metal ascendente. De dos cincuenta y pico. Me dieron una espada. Además de la que tengo. Vamos a ir haciendo misión entonces. Porque esta bastante bien. Y te dan quince mil hexágonos. Me dieron un equipo de estos. Del mech de combate. El que lanza las torretas. Dan cosas OP. Está bastante bien. A ver. Cuál está cerca. Setecientos. A ver. Qué puedo botar de esto. Puedo botar esto. Carbonemis. Fábrica portátil. Montura de kexal. Ixpiosaurio. Esto no se puede botar. Esto 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 se puede botar. Tubería de metal se puede botar. Es que me lleno de full peso. Peso. Una escopeta morada. ¿La tuya de qué color es? La que llevas ahí. La mecha es ascendente de 271 edad. Cuento esto. El triple tec lo dejo por aquí. Listo. Guardo el blue. Y nos fuimos. Al next, 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 next mission. ¿Verdaste tu vino? Vamos a ver a lo que es. No tengo a cuenta de que lo traje por los datos. No lo traje por el... Ah. Verdad. Está para allá al fondo. Mira. Aquí derecha. Lo pongo aquí a buscar. Sí, ponla a buscar Es que Bueno, compro una criopod Dale a la Elena O sea, dale a la Elena Intercambiar hexágonos y la criopod Vale 300 o algo así Uy, no Hay distranje Ojo, voy a comprármelos Sí, sí, sí Ah, no me alcanza ya De la plata Ahí Hay esquinas, guapas Cupido Esto, tenocito Esto Compraste ya la No, no he comprado nada La criopod Bienvenido al mercado de hexágonos A ver, te espero ahí en el Una criopod 500 Comprala ahí Estupenda elección Ahí están aquí, vale Ah, miren que me gusta a mí Está aquí ¿What? Ya ves como se Entra la florecita Y tú estoy Espérate, espérate Que es esto, caja botín Ojo, las cajas botines Ojo con ellas Sí, toca abrir las De las más top Sí, sí, la de 35 Gracias, compañero ¿La guardo aquí? A ver ¿Dar cuánto? Espérate, espérate Que tengo cosas aquí en el chat Dame un recorrido No, me he hecho el chat Bueno, sí, recoge Recompensa 30.000 hexágonos Y divide entre los jugadores 15.000 cada uno, sí Da bastante Voy a coger lo más importante Y luego otro no lo voy a coger La crea del río Parece que no da tanto Mira, revisa aquí Mira, ese es algo más importante No sé Porque dieron monturas Y de esa hora hay lo que Y no sé Nada sirve Ojo, notas explorador ¿Verdad? Sí, hay notas explorador Por aquí Por todo el mapa Bueno Subiré al nivel 104 Próximamente X, D Sí, estoy a punto de hacer Ahí, otra vez Velonas Alpha Es la mejor misión, ¿eh? Es súper rápida Muchos resultados Hay que hacerla Unas 40 veces, ¿no? ¿Cuántos que piden los subscribers? No sé 40.000, creo 60.000 ¿Quieres ir de cacería? ¿Sobrevivientes? O sea, no Misiones Misiones Ah, 45 misiones Dependiendo de él ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? A ver, a ver Este es lo que piden ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? 29.000, 30.000 Sí, piden bastantes Misiones Igualmente ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Habré algo! ¡Para la rosa! ¡Chado, yo te regalo! No, 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 no! A ver Las velas siguen por aquí Por ahí Ahí paran ¿Dónde se vino? Para aquí, para aquí. Vale, vale. Para el lado. Ahí está. Se mueren de nada. Dos mordices y ya están muertos. No, es como si huyera y demás. A ver. ¿Para mí? Sí. Sí, yo sé que no es de parmeo, pero igual se mira, baby. No, siete misiones no. A ver, voy. Depende, depende. El Strider puede subir. Puede pedir más o menos misiones. Sí, yo sé, Michael, cómo debe ser el Strider. Tranquilo, tranquilo, baby. Tranquilo. Sí, cómo debe ser. No se preocupe, baby. Ahora esperar a que se vaya. Vete, vete rápido, bueno. Ah, que ya tenemos que ir ahora. ¿A dónde? Ahí vamos. Vamos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Mira, tengo una malada. Ponte en el centro, clic derecho y haces el ataque. Espero que me lo opines a todos porque si no... No se preocupa que estoy disparando. Lo que me preocupe realmente son los de LOMA. Pero ya vi que no me hacen nada. No me ponen al giro en modo Rage ni nada. Como la pasa no había podido probarlo. Entonces es difícil. Y otra vez me voy a llenar de peso seguramente. Te conseguiste un buen trofeo. Sobrecargado otra vez. Montura de Rage. They say experience is the greatest teacher. This experience should help you train your animals faster. Me dio montura TEC de Mazosaurio. Mazosaurio. Déjala. Carbonemix. Mega 20. Monturas azules las dejo. Ah arco oficial TEC. XD. Me dio un casco TEC. De 254 de armadura. Bien bien bien. Me dio cositas. Sin más. Una pistola TEC. No me dio muchas cosas. Pero está bastante bien. Ya a mí sí me dio cosas. Un macheto. A ver ven para acá. Voy para allá. Le decía al Dino pero aquí es D. Venga aquí. ¿Y por qué no me voy a mover? Ah porque estoy montado. A ver. Pum. Asiento del pasajero. Quedado los... Me desmontro. Yo quedé full. Vamos a un... A un drop. A un... 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 Ahí está. Cojo mi bicho. Y... Volando... Y corriendo para allá. Y voy a hacer eso. Y ir a la data. ¿Cuánto peso tienes libre cuba? Tengo... 2.32 de 600. Unos 400. El actor del server ¿no? Sí. El actor del server. XD. Y el actor chulo. Joder pucha. Dos días en el lag ¿eh? A ver. Veamos. ¿Cuánto necesito? Y... Voy full de full. ¿Vienes para soltarte al menos 100 de pesos o así? Sí. A ver. Armadura tech de... Esto. 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 ¿Cuánto peso tienes ahora? 300. ¿Estás libre ¿no? Sí. Tengo libre. Unos... Ah 250. Bueno. Espérate. Te suelto más. Eso sí. A ver. ¿Cómo puedo tener aquí? ¿Qué peso? Esto es basura. Y esto es basura. Vale. Vamos volando. Para allá. Para subir cosas a la data. Para... Para... Para subir cosas a la data. ¿Cómo así es lo que te digo? ¿Cómo así que haga? ¿Qué cosas? I don't understand. Baby. Es lo que me pesa. Es esto. El... El costo de combate tech. Realmente. Esto aquí. Esto acá. Esto aquí. Y lo del... ¿Cómo que se llama? Lo de volar. Lo leí tarde. Baby. No lo leí a tiempo. Lo leí cuando ya estaba volando. Votando el peso. Listo ¿no? Sí, sí ya. 200 de peso. Inicio la siguiente. La misma. Porque aquí ya era. Fui poco. Por hacer nada. Tengo 17k de hexágono. Y yo tengo... Unos 26k. ¿Cuánto es que cuesta la torcha? 35k. No hay emoción. Tal como la emoción de ir. O sea... Ya puedo traer la primera caja. Sí, ya podría. Ya estaría la primera caja. Quizás pueden enseñarte algo sobre el aprendizaje. ¿Qué puede dar la de 30? Yo sugiero un wound y seguirlo de nuevo a su pack. La de nivel 3. Uf. Bienvenido al mercado de X- Bienvenido. ¿No te gusta nada? Ajá. Ajá. A ver este espejo tech. ¿Qué niveles? 24. Fatura. Venga. y en tenga y 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 las mejores cosas que lo que te puedes conseguir por común así que tocaría probar igualmente no sabemos que pueden dar o que no y y el de azar simplemente vale ya desaparece y dame las pistas a ver a ver a ver a ver pistas y ah porque está modificada a ver pero no la veo ya la vi y y pues tocaré a mirar baby como te digo va a hacer combate acuático deja que recargo esta mina A lo que recargue es caminar, a ver llego, ya que será combate acuático Y bien acuático, que lo sé, estos son los que no me gustan Se me apagó la pantalla del celular, ahí, sigo leyendo A ver Vale, vale, yo me las aprendo Leo, porque está modificado, sí, yo me prendo las cajas, vale mi amor Te he pedido, ñenda ese mi amor Pero bueno, al final, ojo eh El que está en los finalistas ya, ya es algo precioso Aunque es el que se cedió Es lo que pasa en estos tipos de torneos, la verdad No falta el pinche culero que se fedea y termina llevándose el equipo con uno ¿Qué es el pedo? Ahí Ahora el pinche culo saúl Ahí No me dieron casi cosas por lo que veo Y veo salida de la uva también Uy, uy, como Mi amor, dejo a la cama Recuerde No se preocupe, no se preocupe Temblores hay en todos lados Calme, calma Eso es normal Un temblor daño, no hace daño Aquí quería abrir un 3 o 4 temblores seguido La gente todo asustada Yo publique hasta en mi estado Temblor, temblor Ya, como 2 minutos de temblor No mi amor, usted no se va a morir por eso Carquinos Buenas monturas Espino A ver, compro la caja hecha Para probar yo diría que sí Ahora tengo rastas Buen día, sobreviviente Esto ya que tengo Gracias, sobreviviente Uy, barbas con rastas, eh XD, no, no Vamos a hacer así Eh... Exacto Aquí venga Buena mierda me dieron Ahí Buena mierda Aquí Ahí Quitamos el bigote Jejeje Eso es metagaming Eso es metagaming Eso es metagaming Lo hiciste dos veces Si lo haces dos veces A ver si me pusiste el bigote Va a caer la casa encima Si son casas latinoamericanas Casas casi a prueba de misiles Eh... Gatos Yo creo que no vale la pena Porque lo que dieron fue una mierda Dieron mierda Ah, F Vale Entonces F Vale A ver Siguiente misión ¿Cuántas misiones llevo? Dos misiones de nueve Me dice que llevo Si por este ataque Este no es convenio Vale Vamos a mirar Bueno mi amor Ya sabes A... A... A insultar al hijo de Pooh Que... Que los hizo perder Básicamente No te veo Voy al más cercano Sí, voy al más cercano Estoy viendo un giga en el agua Casi muerto Casi muerto Maldita Esa es que es ella Ah mira que hay unos 3 de los que necesitamos Ah sí, pero... Yo creo que toca... Farmeárselo básicamente Lo que estamos haciendo es Ir a... Por misiones para strike Que precioso Más que todo Ah tienes que hacer misiones diferentes Dice Ah vale A ver O sea no sale repetir misiones XD O sea si que chiste we Jaja Una misión de 29 Pues coja si las de ataque Yo creo que va a ser lo mejor No porque hay diferentes tipos de misiones Hay unas que son simplemente rastreo Y otras que son de... Todo depende Bueno vamos a hacer La otra de acecho a ver... Del anosaurio en beta Que sería entonces Para mi la tercera Hay presa cerca Hora de cazar A ver dónde está No lo veo No lo veo Hace ella Tal vez Pueden enseñarles algo sobre el aprendizaje Uy Lagazo Puedo 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 Es más que todo Es... No lo que nos estoy contando Sino eso Parece que sí deben ser diferentes misiones Qué tristeza Estos pelones Estos pelones Pues mueren en escopetas Pero sin más Eh... Hacer el G Tere Hacer el G Hacer el G Hacer el G Ha trancado en mitad de la estructura de... No sé... Alguien Mira ese montón de Fennig Que se tiene dentro ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? En escopetas se consiguen O por eso Fue complicadísimo Y... Por bug me botó Marica Yo no... No voy a volver a Genesis ¿Eh? Voy a... Voy a comprar... Voy a comprar Strayer más bien Al final ¿Cómo lo compras? Pues busco por ahí gente que lo venda ¿Es posible? ¿Pueden ser clones? ¿O pueden ser auténticos? ¿Quién sabe? No... No sabemos Hasta no acercarnos Ok Le voy a preguntar por Strayer ¿Quién tiene que regalar Strayer o algo así? ¿Quién tiene que regalar Strayer o algo así? Porque... Me... Me está dando una pereza hacer esas misiones Exidente Apuesto que son... Yo no apuesto nada Yo no pregunto Yo no digo nada Porque muchos de esos no son similares Los... 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 Así que yo no digo Apuesto que son clones No... Yo no voy a decir eso Usted sabe que tal como lo se han baleñado Usted que... Usted que sepa Y te apuesta que son clones Hombre... Caricordor... Bienvenido Baby ¿Cómo estás? ¿Pero estás? El pedo es el mapa... El pedo no es ni... Mi juego El pedo es el mapa Eh... Está la guiadísima Ahí... El pedo es el mapa Y la cantidad de estructuras que hay Pero es que yo juego a más de 600 FPS A las meses El pedo es el mapa Que me está dando Que... que no importa quien sea ni que peces tengas mira gato ahí escribieron ahí usted tiene uno para vender pregúntale en cuanto a ver llámoslo Fenix dice Michael y son clonados vamos a ver clonar, clonar y todos son clonaditas rodeando el 2 de las misiones xd y que más cari con estas preciosas que invita a actor, modimo lector, modimo follow que no lo acepte reina no has vuelto a hablar con Julio? el se perdió como así es Genesis, el problema es Genesis y más que todo si claro baby, te doy un oficial muchas gracias reina, muchas gracias gracias por la ayudita o sea mis amores los invitan a hacer me llamo lector, me llamo follow es un nuevo lamento precioso nos ayudarías mucho mi amor sería una gran aportación que básicamente estamos ahí con las misiones una tras otra y una tras otra que dice? depende pues está 1000 de tech 600 de tech un strider vaya vaya que se venden ricos ¿cuánto? pasa, pasa 1000 de tech 1000 de estructuras te básicamente está pidiendo o 1000 de tech 1000 de elementos en pocas palabras bienvenido al mercado de hexágonos y uno de elementos cuesta 2000 si, cuesta mucho si, debemos tener mutagen no se puede comprar pero mutagen tenemos allá como 100 algo así ¿dónde es que se conseguía el mutagen? en el espacio en el espacio vamos a ver si hay aproveché y parme un poquito no te gusta nada yo me traje el yo tengo un ancho no, si yo también pero no me traje el para el otro lado pues vaya ahorita estoy en el 978 preciosa mi server es crystal pero estoy en el 978 me toca Michael subete ahí pásate pone el mutagen en la en la de la sala en el ¿cómo que se llama? el coso de la sala grande el mutagen ponlo ahí en el transmisor ese que voy un momentico y lo traigo muchas gracias reina los drop blancos oh pues mira hasta si saben eso re yo no yo saben en el vas a bien hay drop ascendente o verde verde claro bueno entonces regreso y vuelvo voy por el mutagen que tenemos allá ya un tonso pues diré diré a qué mires a ver si hay mutagen todavía porque sé que hay una zona en donde había mutagen en este mapa pero se me olvidó creo que era de la zona complicada por no no me voy a cargar ni el mapa por lo mal que va está en este en el aire se va a la idea ahí en este mapa me sorprende lo mal que va verde es azul reviso 3 ok que tiene este vaina ahí de casualidad no hay barcos colosales de metal pues no lo voy a desperdiciar la verdad son bastante útiles pues no me culpas a mi precioso culpa el ar y al servidor más bien yo tengo gráficos bajos casi todos creo que este es mapa mutan mutan se parece a mi me dice que va que va se ve diferente la verdad con sombras y todo se ve muy diferente el mapa ya estoy aquí yendo la puerta eso es más rápido verde es cristal es cristal me dijeron me diste cari así de pro son como se conocen ya el cuento entonces voy a marcarla más cercana y me voy voy por la montaje que tenemos allá me dice un viejo mientras sus ojos lloraban a mí ay su pucha estoy estirando aquí mientras esto cae para que cari nos va a ayudar con el tarneo de los dinos de las misión ella las tiene seguro no, 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 no no, no esto aquí aquí inventario y no me da prensa esperar tanto tiempo viajo a los que me hace falta ay no el giga no marido bueno lo que va a estar igual voy a subir esto 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 la de carquinos voy a esperar 5 minutos voy buscando el stress del pharma dice este michael mira mutagen está en el argentadis emiliano ahí en el primer cofre de la derecha también hay mutagen deben haber en total como 80 de mutagen más o menos y que se hace y que se hace nivel 135 para abajo cuba dice cari el de far no clara gracias cari de ibi por la yulita recuerden mis amores que pueden dejar su hermosismo hola escribir esta masión noticia en el chat para que les notificé del directo y dejar su hermosismo like su hermosismo reacción proceso lo pisto acá esto por aquí esto por acá ay no me de 9 minutos aquí de del aburrimiento a ver aquí hay uno ¿qué nivel es? es nivel 15 necesito 5 misión 4 mutagen bueno ya tenemos uno ordenado 40 60 41 60 más pucha 41 pucha 41 más pucha No sé si voy a un 10 o no entras en el 10 Si quiero guardar el 10 Parapagra, parapagra El nivel no importaba al final que he dado igual Este nivel 15 me necesita 4 mutagenas Easy Easy, easy Aquel también creo que era No sé porque esta es modelo Exacto Este no se dedica Este yo creo que se cae 7 misiones pide Ah entonces aquí hay 2 Si hay 2 Si hay 2 Hay 3 pero 2 de farmeo Los de farmeo claro Y este de que nivel es Cuanto pide Nivel 20 5 mutagen Sencillo Tranquilo baby Yo creo que ya con esto No voy a más de sucesiones Yo debo que si No, 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 no 4 minutos 41 sesiones No No Osea, no que nivel que hace el que está con los cuernos y aquí hay otro yo creo que también es de farmeo hay dos de farmeo aquí este se ataca encontré otro de farmeo y ya miro que nivel pide dos de mutagen a los 20 de mutagen y 31 misiones nivel 95 pero sabemos que hay de 3 hay 3 en total eso fue una paga sube de anillo rápido igual el nivel supone que no importa que hay en este, esto es perlas esto es perlas esto es perlas si eso es perlas voy a estar esperando a ver que me mandaron por disco esta nadando por el disco ¿no? pues cosa mía ¿quién? no sé es perlas lo que ha sido un viejo mientras sus ojos lloraban pese a que hay algo tan lejos, no se lo miraban hay fue mucha gente ya casi un par de minutos más y nos la canto, voy a seguir mirando por la zona a ver habría 3 en total, tendríamos que estar junto a los 3 a ver si habrá un cuarto por aquí de ataque hasta aquí no veo nada mira como solito se suba y sabe que se baila como? que aquí el trail este se quiere subir a la plataforma se queréis con nosotros del nivel 15 se queréis antes de que nosotros decidamos si 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 hay lagazo del server la tremendo lagazo y jupucha hay a ver que más hay pues no encontró más De momento solo hay 3 Si hay otro pero es de ataque Quisiera que no tanto Mira Con una cama por aquí Va a aparecer ahorita Listo Era 8.47 Decía un viejo Mientras sus ojos lloraban Empecé a querer volar El recibidor 8.47 Nos fuimos Unirse Haciendo tu primer refugio ¿No? Ahora buscaré el mutaje Y listo Listo El chido Vamos a hacer Esperadito Esto por aquí Esto por acá ¿Para qué? No sé No sé No sé No sé Para mí Tal vez No ve A ver Ahí Cargue ¿Cuánto? 68 Bien Llevo esto 68 Baja los datos Tenemos que también Es un carquino Tirar al espacio en G1 Es un cangrejo Y es bastante OP OP Para mi gusto, claro Porque es elegante Ahí está Esto ahí Ya estaría todo Las balas, verdad Las balas Creo que sí Precioso Una actualización, pero O sea, no hoy, sino hace bastante De 100 De 100 Pero no sé si fueron 130 GB Hubo actualización de 130 GB Hace poco De que vea De ARC, sí No, me mandó una actualización de 4 GB 5 ¿Cuántos elementos hay? 51 Bien Menos mal que hay polímero Más bien Más bien Si te apareció alguna actualización Ahora último Cierra el navegador Y que el navegador El lanzador Y vuélvelo a abrir Baby Seguro es que de pronto Es algún bug Y demás Más Más